Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Me encuentro dando cobertura a la inauguración del ferry comercial entre El Salvador y Costa Rica, que esta vez hizo un recorrido especial por el canal interoceánico de Nicaragua. Veamos las imágenes. El famosísimo influencer mundial Daniel Ortega inauguró la ruta desde el río Brito en el canal interoceánico. Ya, en Fuera de Broma, los únicos barcos que Ortega podrá administrar en Nicaragua son los que le pueda confiscar al empresario Milton Arcia, así como ya le confiscaron su oficina portuaria en Moyogalpa y la ruta hacia la isla de Ometepe. Mientras tanto, el canal interoceánico seguirá siendo un cuento chino. Pero como también dicen los refranes en Fuera de Broma, no solo de represión viven las dictaduras, sino también de ilusiones frustradas. Lo cierto es que la ruta comercial del ferry que conecta El Salvador y Costa Rica reducirá significativamente el paso de carga terrestre por Nicaragua, así como también reducirá el poder de chantaje de la dictadura en la frontera sur del país. ¿Se acuerdan cuando en 2020 el régimen cerró su frontera al comercio en Peñas Blancas porque Costa Rica impidió el ingreso a su país de transportistas contagiados de COVID-19? Pues hoy Costa Rica no necesita exclusivamente de Nicaragua para transportar sus mercancías hacia El Salvador y otros países del norte. Porque para la región, Nicaragua es una cárcel donde cualquiera puede ser secuestrado o rechazado sin ninguna razón. Y eso es mejor evitar. Malas noticias Si usted tenía sus ahorros en dólares en el banco o debajo de su colchón esperando que su valor en Córdobas aumentara para combatir la inflación y la carestía de la vida en Nicaragua, pues déjeme decirles que la inflación continuará incrementando, pero el valor de sus dólares en Córdobas, no. El Banco Central de Nicaragua, por órdenes de Daniel Ortega, ordenó fijar en 36.62 Córdobas la tasa de cambio con respecto a un dólar estadounidense a partir de 2024. Eso de congelar las cosas como que ya se está haciendo costumbre, como mantener congelados los precios de los combustibles cuando la tendencia internacional del costo del petróleo es a la baja. Pero si hay un ganador en el congelamiento de la tasa cambiaria, ya sabemos quién es. Dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo Extraño sería realmente que beneficiara a la población, pero lejos de favorecer, esa medida afecta al millón de hogares receptores de remesas en Nicaragua. Y aunque aleguen pretender fortalecer el valor del Córdoba, lo que están fortaleciendo es el valor de El Chamuco, la moneda oficial de la represión en Nicaragua. El Estado ya no tendrá que pagar mantenimiento de valor en contratos, lo que se traducirá a importantes ahorros en las finanzas estatales para luego perseguir a la ciudadanía. Porque en eso no pierden tiempo. Si es que son unos... Pobres diablos. Y porque son unos... Pobres diablos. La dictadura congeló las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana UCA e inmovilizaron sus bienes. Pero el primero en protestar fue el ex estudiante y excelencia académica de la UCA, Juan Carlos Ortega Murillo. Ah, no. Esa protesta fue porque pasó con cero una de las materias y creía que con un carnet de militante sandinista lo iban a aprobar. ¿Ya ven por qué quieren cerrar a la UCA? El pensamiento crítico, el criterio científico, la excelencia y los valores es un antídoto al que son alérgicas las dictaduras. Porque la UCA representa los valores y aspiraciones de un mejor futuro para el país, en Nicaragua somos UCA. Ya dejen de joder. Ya dejen de joder.